Sabor Y goza, hey, la poderosa Spidey Y todas las chicas pollerosas ¡Huepa! ¡Bandazón! ¡Bandazón! Yo sé que me miras pero no me ves Yo quería tu parte, no partirme en cien Tú prefieras que quedo, aquédate Yo prefiero antes la herida que la piel Yo digo mañana todo saldrá bien Y sigues diciendo no olvido al ayer A ti te siguen matando dudas Yo con mi alma desnuda diciéndote Vísteme Solo dime cuándo, no me digas no Te miraremos juntos desde el horizonte Vamos dando saltos sin tener un norte Solo somos puestas juntos Y así fue Yo siempre me empeño a volver Sabiendo que puedo perder Sabiendo muy bien que se rompe Sabes que Te estoy diciendo Poseenme Que cierres lo que abriste bien No te hagas como que te escondes Y ahí va Para la famosísima Reina Valencia En Filatampia Goza Y como lo goza Gabriel El poderoso Chumay Yo sé que me miras Pero no me ves Yo quería tu parte No pa' ti me encien Tú prefieres que quedo A quédate Yo prefiero antes la herida Que la piel Yo digo mañana todo saldrá bien Tú sigues diciendo no olvido al ayer A ti te siguen matando dudas Yo con mi alma desduda Diciéndote vísteme Solo dime cuando No me digas no Te miraremos juntos Desde el horizonte Vamos dando saltos Sin tener un norte Solo somos puestas juntos Y así fue Yo siempre me empeño a volver Sabiendo que puedo perder Sabiendo muy bien que se rompe ¿Sabes qué? Te estoy diciendo Poseenme Te cierres Porque abriste bien Lo que hagas Como que te escondes Te cierres Desde Nueva York El grupo que enamora El grupo que enamora Vantazón 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 Y ahí va el saludo, para la poderosa Ana, en su jersey Gracias por ver el video